Alex Zulina No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te vas Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir porque te vas Y en Zafalache para Casareto Peña Vilela No entiendo la razón de tu abandono No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te vas Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir porque te vas Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Regresa pronto, regresa mi amor Más paso arriba, arriba, arriba el río ¡Ey! 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 ¡Ale, Zurita! ¡Este es tu rumbo! ¡Aleguía guarimieña! ¡Desdezala la huerta, mamá! ¡Aleguía guarimieña! ¡Desdezala la huerta, mamá! ¡Aleguía guarimieña! ¡Desdezala la huerta, mamá! ¡Desdezala la huerta, mamá! ¡Desdezala la huerta! ¡Desdezala la huerta, mamá! 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 ¡Desdezala la huerta! ¡Desdezala la huerta, mamá! 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 La gente dice que me andas engañando Yo no les creo, quiero que tú me digas La gente dice que me andas engañando Yo no les creo, quiero que tú me digas Si has encontrado tu amor que te reemplace Que seas feliz con tu nuevo querer Si has encontrado tu amor que te reemplace Que seas feliz con tu nuevo querer Que no me entiendes Que no me entiendes Con sentimiento Oye Quinto González Ya no me mientas mujer Ya no me engañes No me quieres Mejor dímelo ya Ya no me mientas Mujer ya no me engañes No me quieres Mejor dímelo ya Porque en los días Que van pues ya pasando Ay esos días Me estoy atormentando Porque en los días Que van pues ya pasando Ay esos días Me estoy atormentando Música Música La gente dice que me andas engañando Yo no les creo, quiero que tú me digas La gente dice que me andas engañando Yo no les creo, quiero que tú me digas Si has encontrado otro amor que te reemplace Que seas feliz con tu nuevo querer Si has encontrado otro amor que te reemplace Que seas feliz con tu nuevo querer Alegría guariqueña Alegría guariqueña Estón Rodríguez Estón Rodríguez Estón Rodríguez